Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo, santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo, Dios del Universo, santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo, santo, Santo es el Señor, 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 El nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor.